El presidente cubano consideró muy importante poder sostener este encuentro con representantes de instituciones, empresas y entidades del sector agrícola estadounidense que siempre ha estado en la avanzada de la búsqueda de entendimientos y el fomento de las relaciones entre los dos países. Creemos que es muy importante todo lo que ustedes puedan aportar, o sea, toda la participación del sector agrícola norteamericano en nuestro país, nosotros aspiramos que podamos seguir fortaleciendo esa relación, seguir ampliando nuestro comercio, que ese comercio se convierta en comercio también bilateral, aprender de ustedes, de tecnología, de desarrollo que ustedes tienen por las producciones que sabemos que son muy eficientes en todo el sector, agrícola norteamericano y que podamos seguir de conjunto esa batalla por seguir fortaleciendo las relaciones pueblo a pueblo entre nuestros países y también que si podamos seguir de manera conjunta avanzando, discutiendo, promoviendo acciones que faciliten, que se puedan ampliar, se le puedan quitar todas las trabas que aún tiene esta relación comercial y esta relación de cooperación con el sector agropecuario. Por su parte, el presidente de la coalición agrícola Estados Unidos Cuba, Paul Johnson, destacó los lazos geográficos, históricos, culturales y familiares que unen a ambas naciones y que constituyen la base para un mejoramiento de los vínculos en el futuro. La presencia de delegados de diferentes esferas de la agroindustria del país norteño, dijo, ratifica la voluntad para trabajar juntos a pesar del bloqueo. Tenemos representantes de diferentes sectores, como productos lácteos, pollo, producción de huevos, trigo. Y la representación de ellos aquí demuestra nuestra disposición para mejorar el comercio y los intercambios con Cuba, no solamente para exportar nuestras mercancías, sino también para trabajar con los agricultores cubanos a los efectos de aumentar la producción nacional y para exportar también mercancías cubanas a los Estados Unidos. Yo finalmente quiero darle las gracias una vez más por esta oportunidad. Y como hay mucho trabajo que debemos hacer y las cosas no van a ser fáciles en lo sucesivo, pero ciertamente tenemos objetivos comunes de manera tal que podamos alcanzar objetivos y resultados también comunes. Por más de hora y media, los participantes se interesaron, entre otros temas, por las posibilidades de ampliar y diversificar los contactos con los agricultores cubanos, los productos estadounidenses que resultan de interés para la importación por parte de la mayor de las antillas, así como los rubros que Cuba podría exportar al vecino país. Todos agradecieron la invitación a este encuentro con el mandatario y ratificaron su disposición a continuar trabajando para cambiar la actual situación. Espere más información en próximos espacios. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.